El organismo supervisor de las contrataciones del Estado presenta el video tutorial registro de la presentación de ofertas y subsanación electrónica dirigido a los proveedores del Estado. El primer paso es entrar al CAC3 haciendo uso de su certificado CEAS. E ingresar a la opción Mis procedimientos de selección. A continuación, ubicamos el procedimiento de selección requerido de acuerdo a criterios de búsqueda tales como nombre o siglas de la entidad, año de la convocatoria, tipo de selección, número de selección, entre otros, y seleccionamos el botón Buscar. El sistema nos muestra el resultado de la búsqueda y al seleccionar la opción Lista de actividades de la columna Acciones, visualizaremos el listado de actividades. Presentación de ofertas. Debemos tener en consideración que solo se podrá realizar la presentación de ofertas durante el rango de fechas de esta etapa consignada en el cronograma del procedimiento. Seleccionamos el botón Visualizar ofertas presentadas de la columna Acciones de la actividad alineado a la actividad Presentación de ofertas. Seguidamente, se mostrará la pantalla Listado de presentación de ofertas al procedimiento y se selecciona el botón Registrar, el cual permitirá registrar una nueva oferta. A continuación, se muestra la pantalla Registrar documentación presentación de oferta, donde visualizamos diversas secciones como Información del procedimiento de selección, Información de datos del participante, Representante legal, Consorcio, Datos del registro, Listado de documentos de la oferta, cuya sección es obligatoria, y Listado de ítems. Sección 1. Registrar datos del representante legal, Consorcio. Seleccionamos la opción Registrar datos del representante legal, Consorcio, y a continuación se visualiza la pantalla correspondiente. Seleccionamos el tipo de registro individual o Consorcio. Si seleccionamos el tipo de registro Consorcio, el sistema solicita información del representante legal, Nombre del consorcio y Miembros integrantes del consorcio. Para el ejemplo, seleccionamos el tipo de registro individual y a continuación se muestra información adicional para registrar como datos del representante legal e indicar si el proveedor es MIPE o es una empresa integrada por discapacitados. Una vez registrada la información correspondiente en esta sección, seleccionamos el botón Guardar Borrador, y el sistema nos retorna a la pantalla Registrar documentación de la presentación de oferta. Sección 2. Listado de documentos de la oferta. La información de la sección Listado de documentos de la oferta es obligatoria y deberá adjuntar al menos un archivo de la oferta o hasta un máximo de 10 archivos en caso lo requiere. Para ello, seleccionamos el botón Adjuntar documentos generales de la sección Listado de documentos de la oferta. Aparecerá un mensaje informativo el cual leemos detalladamente y aceptamos. A continuación, procedemos a adjuntar el archivo de la oferta y aceptamos el registro. Cabe indicar que el tamaño máximo por cada archivo es de 350 megas. Observamos que el documento de la oferta se registró en el listado, debiendo verificar su correcta descarga y visualización. Sección 3. Listado de ítems. Elegimos el número de ítems sobre el cual registraremos la oferta y accedemos al ícono Detalle de la oferta alineado al ítem seleccionado. A continuación, se muestra la pantalla Registrar documentos ítem presentación de oferta, donde el registro de los documentos específicos por ítem y documentos confidenciales por ítem son de manera opcional. A continuación, en la sección Monto de la oferta, registramos el indicador si se aplica la Ley de Promoción de la Selva y el monto ofertado. Procedemos a guardar y se mostrará el mensaje de confirmación de registro, el cual aceptamos. Retornamos a la pantalla de registro de la oferta y verificamos la información ingresada de la misma. Finalmente, guardamos en borrador y el sistema muestra un mensaje de confirmación de este registro. Cabe indicar que solo en estado borrador se podrá modificar la información de la oferta posteriormente. El sistema nos retorna el listado de ofertas presentadas al procedimiento. Para proceder con el envío de la oferta, visualizamos la oferta registrada y accedemos a la opción Modificar. En la siguiente pantalla, seleccionamos el botón Enviar. Cabe indicar que una vez enviada la oferta, no hay posibilidad de modificación de la misma. A continuación, el sistema muestra un mensaje informativo indicando si estamos seguros de enviar la oferta de forma definitiva, el cual aceptamos. Finalmente, visualizamos la oferta registrada con los estados Enviado y Válido. En caso la entidad haya solicitado la subsanación de la oferta electrónica, seleccionamos el ícono para registrar la subsanación de la oferta y procedemos a adjuntar el documento de subsanación y seleccionamos el ítem a subsanar.